Música Insiste Turco, Turco metiendo trazo de acompañamiento con Richardson, otra vez Turco Buscan adelante, el cruce de la defensa, Daniel, Daniel todavía, manos de Marcelo con Calves Una de las nueve faltas dentro del área de los 16.50 para marcar el penalti Vean a Daniel el travieso y la mano arriba, la mano se constituye en obstáculo del balón Penalti viene para cobrar el ruso y lo mete bien a Domaitis, Héctor a Domaitis A nueve minutos del final cuando parecía que Teco se salía con el 0 a 0 Arremote, gol, gol de Santos Laguna Servicio por izquierda y Paco Gabriel de Anda está girando el cuello para mandar El remate al fondo del arco de Navarro, 1 a 0, ganaba el equipo de casa Servicio, atención, buena combinación de evolución, aquí está el remate, gol, golazo, 2 a 0 Gabriel Caballero haciendo explotar la cancha del Corona, la ventaja ya es Lagunera Qué combinación perfecta definida dentro del área chica En el último instante Gabriel Caballero previa a gran pared Sin embargo cuidado con el Caxa, no se eje de ir a baja, Caballero, gol El gol de Santos, inmediatamente contesta a lo que el Caxa había hecho Gran pase de Galindo, Gorghetti se la pone a Caballero y este define de manera impresionante Hace sonar su silbato Ramos Rizzo Y aquí viene Romero, y le pegó así, y metió un golazo Gol de Santos Estamos como cuando empezamos con dos de diferencia Favorable al equipo de Toluca Qué bien le pegó Romero Y aparte le dice al público, venga, venga Venga, qué bien, buen gol Juan Estupendo, estupendo, qué cobro de tiro libre Y le dice a su porra que grite, ahí está el grito de Santos Fíjate que Están tres laguneros en esta raya Aquí está el pone El servicio es bueno, aparece todo No es para el lunar ¡Gracias! 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 No pudo tirar, buena pelota Garín entra, solos, entra, atrás ¡Remate! ¡El Santos! ¡Gro! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Azteca América! Estamos completamente en vivo desde el Estadio Azul. Atención con Daniel Emanuel Udueñen, con Trambo, la figura de Benítez en zona de alerta máxima del ecuatoriano. El centro parece bueno. ¡Arcegol! ¡Arcegol! ¡Gol! 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 15 de la parte complemento, González. ¿Qué dices? Puede ser, ¿eh? Puede ser. ¡Viene Benítez! ¡Viene Benítez! ¡Viene Benítez! ¡Tiro gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Santos de la Comarca! ¡La red se mueve! Un poquito de miedo y muy bien, Josgar Gutiérrez, ¿eh? Con el tiempo exacto para cortar la jugada. ¡Y viene Castillo! ¡Y qué jugada hizo el gringo! ¡Y la tiene Udueña! ¡Tiro gol! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Daniel Udueña! ¡Con un guante la cuelga en la escuadra! ¡Uno más Romano! ¡Esta viene para el Pipa Arce! ¡Buscando fabricar el espacio! ¡Balón filtrado dentro del área! ¡Viene Quintero! ¡Gol! 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 ¡ Aquí hay un robo, como siendo el fútbol, sin querer aprovechar su velocidad a como está a fondo. Allá viene el tiro de esquina de Arce, la pelota corre, ¡el remote! ¡Gol! ¡Gol! ¡Desapto! ¡Gol! ¡Más seguro que nunca! ¡Gol! Le cambió el chato con fuerza a la esquina del otro lado. Sí, reglamentariamente inobjetable la repetición, se mueve antes. Momento clave, momento clave de la chica. ¡Gol! Adentro, arriba, fuerte. Cruzando la pelota, parecido al de Marín, que le pega hacia su izquierda. Aquí la cruza, Lidueña también fuerte, arriba, inalcanzable. Que es casi, casi el gol del título. El tiro de la cerda, ¡Gol! ¡Gol de Santos! Y la presión que trae Novareti, siguiente. En su andar y todo, es impresionante Camargo. ¡Qué buen toque, atención, que llega Estrada, tiene el primero, sigue Estrada! ¡Gol! 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 ¡Gol de Santos, Gabuna! ¡Qué pelota le pone a Estrada! ¡No se pone nervioso hace la recepción y cuando lo ha... Roto de lumo de los que viven en Europa y no juegan nunca. Paremos ya con la mano. ¡Atención! Estrada mete centro y llega el segundo gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de Santos! ¡Gol de Darwin, Quintero llega! Mete el frentazo en un gran centro de Estrada. ¡Pelota! Y de Chema Cárdenas. Cárdenas cambia de ritmo, levanta la cabeza, buscan tres en el centro. ¡Gol! 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 ¡Gol de Santos, Gabuna! Para que venga Osmar Mares, el centro viene. ¡Cárdenas viene! ¡Gol! 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 ¡Gol de Santos lo hizo! ¡Oribe Peralta! Con una pelota larga sobre el costado derecho. Esto ya es la consecuencia después de la jugada en el intento de pelota larga. Hubo disparos de media. Ya Suárez está esperando el centro del otro lado. Se agrega también un par de hombres. Ya se quita Quintero, uno, dos, entra al área. ¡Centro otra vez Orozco! Una chilena, la pelota queda corta, activa el arco. ¡Gol! 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 ¡De Santos Saguna! ¡Gol! 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 ¡Gol de Oribe! ¡Nacido en la laguna! Mano trazo, tiene bastante ideas de español, vean dónde la puso. ¡Para el cepillo! Darwin ya dejó a dos en el camino, sigue Carlos Darwin. ¡Gol! 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 Pretende el maestro, llegaba Oribe. Oribe la toca, Oribe tiene el campeonato. Oribe, 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 gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de Santos! ¡Gol de Deus! Darwin, este te hace la jugada individual, lo mismo que este, lo mismo que este. Aquí está el servicio de Oribe, y viene Darwin, y queda el balón, y luego le pega, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Santos! ¡Finalmente llega y le empuja Darwin, Quintero, no! Empieza los movimientos, le pega bien al balón, cerradito, cerradito, gol, 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Santos! Felipe Baloy hace el segundo, en un remate de cabeza, a servicio de Osmar Mares, mete el segundo. Dos veces campeón de liga, 82-83, ahora lo comentamos, porque esta puede ser, atención, Rentería, Rentería, sale el portero, Rentería, ¡Gol! 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 ¡Gol de Santos! ¡Gol de Santos, Rentería, toma la pelota, entra al área, saca el guardameta, y adiós a reventar! Hay situaciones donde no se puede aguantar, es peligroso. ¡Gol! 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 ¡Gol Laguna! ¿A dónde ve el disparo? Dice Alfredo, viene, 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 ¡Gol! Abre el marcador, el equipo de Santos en la serie de penales. El equipo viene, Alaniz, enfrenta al guardameta que se mueve, viene Alaniz con su número dos, Alaniz, Alaniz, ¡Gol! ¡Gol de este joven! Y aventaja ya el equipo de Santos, lo cobra muy. Y aquí está otra vez el guardameta diciéndole a dónde tira, viene el disparo, el disparo, el disparo, ¡Gol! Néstor Calderón acierta y otra vez ponen ventaja al equipo de la... El de Cabo Verde viene, va a venir el disparo, aquí viene, 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 ¡Gol! Giannini adelanta ventaja un poco más al equipo de Santos que está... Abre, media vuelta, gira, toca y abre, ¡Ojo con esta Tabaré, ¡Gol! 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 De Santos Laguna Apareció Chuleta Pero no hay espacio para el cobro directo Ya lo sabíamos, el remoto ¡Gol! 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 ¡Aguados que se puede acabar la fiesta! ¡Tabares, Tabares, Tabares, Tabares! ¡El centro, no! ¡Chulatagón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Santos! ¡Gol! ¡El juego de su vida! ¡El mejor! Entonces en el costado Escobosa le dan ganas Mete el centro, atención, el Quintol ¡Gol! 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 ¡Gol de Santos! Parece que se prepara Giannini ¡No! ¡Es el avión, Calderón! ¡Gol! ¡Gol! Por la gana Santos La pide Julito Va picando Giannini Y sobre la sabana viene Giannini Se quita hasta la vera Está el empate Sigue Giannini Tiene el empate ¡Gol! ¡Gol! Sano, mano a mano en el área Julito tiene el gol ¡Gol! ¡Gol! De la saga Vean nada más la prestancia Para salir Sirvió para Forch Forch ¡El tiro! ¡Gol! 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 ¡Gol de la Comarca Lagunera! ¡Gol de la Comarca! ¡Gol de la Comarca! ¡Gol de la Comarca! ¡Gracias!